Este es un flecho informativo de ITV Canal 28. Vecinos del barrio 25 de Mayo, 1 de Mayo y Las Cañitas se manifestaron en forma pacífica exigiendo soluciones a los problemas de los barrios al municipio. Sí, realmente estamos acá haciendo el aguante a los muchachos porque realmente es un reclamo genuino porque realmente somos todos seres humanos y ellos se merecen también tener un poco de la dignidad de vivir mejor. Y por lo que escuché las emociones de los mismos vecinos de que están cansados de las promesas del gobierno de turno. Esa es la razón con la cual estamos realmente acompañando el petitorio de ellos porque incluso estuve en una oportunidad hace un mes atrás o dos creo ya que se comprometió de venir a culminar un camino que había hecho un trazado dentro de cinco días y ya hace más de dos meses que todavía el cinco días nos pasó esa fecha y están así. Y la zanja está como una boca al ojo para cualquier chico perder hasta la vida en esa zanja que hicieron y el agua es un problema serio porque hay muchos chicos que tuvieron problemas de salud por culpa del consumo del agua. En fin, la parte eléctrica. Entonces realmente es justo el reclamo de estos vecinos y por esa razón estamos acá presentes y realmente motivando que realmente parece ser que el pueblo humilde para ser escuchado es de esta manera porque en pleno conocimiento todas las autoridades que estuvieron de turno conocen nuestra necesidad y si es por nota o por hacerle llegar que caminen en la zona ellos conocen, saben bien de qué sector se está hablando. Así que, volviendo al caso del primero de mayo mismo, ellos tienen reiteradas veces los pedidos pero hasta ahora no han culminado ni los trazados de las calles que están aprobados por el consejo. O sea, ellos se hacen de oídos sordos y como que desconocen el caso. Por esa razón estamos acompañando realmente, viendo... ¿Esperan algún tipo de respuesta? ¿Qué van a esperar? ¿Cómo sigue esto? La verdad, por lo que escuchamos por los medios, con la soberbia de este señor, yo creo que hay que acercarse a ellos entonces allá para ver qué nos miente, vamos a decir así nuevamente, para tomar otras medidas porque realmente los vecinos acá están cansados de versos, mejor dicho.